Hola amigos, bienvenidos al reto, estamos con Angelito. El día de hoy vamos a hacer algo que nadie nunca ha hecho en su vida, por lo menos lo que yo sé. Sí, creo que va a ser épico lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, hoy vamos a subirnos a un reloj, pero no a cualquier reloj. Exactamente, el reloj del corregilo y un Volkswagen. Entonces, no es seguro que podamos subirnos al reloj, pero ya estamos cerquita, ¿estamos ahí? O sea, ya estamos a metros, vamos a entrar aquí, vamos a ver si se puede subir. Pero como les digo, esto no está permitido, no lo intenten, no es legal. Entonces, miren, miren, ahí está el reloj, las campanas. Muy traigles. Todo eso funcionaba antes, ¿sí? Cabe recalcar que el reloj del correo es algo icónico, un inclusive insignia para la ciudad de Bioma, ¿no? Vamos, ahorita hay unas escaleras. Vamos a ver si no se caen, subimos de un y vemos qué hay y nos vamos. Como ustedes ven, ya está subiendo Ángel. No sé qué tan... Si ustedes ven, está súper gastada las escaleras. Yo sé que nos vamos a caer. ¿Nos vamos a qué? Entonces, no sé, vamos a intentarlo. Si ustedes vieran a qué altura estamos, en serio, estamos súper arriba. Entonces... ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Qué reloj! ¿Qué está? ¡Miren ese reloj! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren, miren esa sorpresísima que tenemos para ustedes! Este es el reloj del correo. ¡Miren qué genial! Debería sentirse orgulloso. Él se revolve. Esto es lo que mueve al reloj en sí. Entonces... ¡Wow! Está genial. Vamos a ver qué más. ¡Miren, miren! ¡Miren! Se ven los huecos de pisos porque... ...sólo está sostenido por algo y nos podemos caer en cualquier momento. Entonces, ya. Lo mejor es que ya nos vayamos. Piso está en casa un poco sencillo, muchachos. Estuvimos aquí. Eso es lo que importa. Ya nos vamos porque... Sigue tronando. No sé cómo no nos vamos a caer. Ahí está, muchachos. Una vez más. ¿La torre del reloj? Sí. El correo. Del correo. Siéntanse muy rubeños. Sientes orgullosos. Vamos a bajar y... Les comentaremos debajo de qué pasa. ¡Wow! Sí está. Estamos a una altura realmente... Alta, por decirlo así. Miren, todo eso estaba funcionando hace tiempo. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. En realidad no pensábamos hacer esto. Pero ya que estábamos aquí ya, ¿qué más vamos a hacer? Hay que ver los lugares chéveres de Ribamba. Angelito. ¿Qué tal esa experiencia? Esperemos haya sido... Sí. De su agrado, ¿no? Sí, si alguien ya ha subido al reloj, que nos diga... Sí, ya me subí. Que comente aquí abajo que ya se subió al reloj, aparte de nosotros. Nos sugiere a otro lugar. Nos vamos a meter a cualquier lado, ya. Lo que sea. Para descubrirlo juntos. Entonces, ya Angelito, despídete. Chicos, un gusto haber estado con ustedes hoy en esta tarde. Espero este video sea de su agrado, ¿no? Hasta la próxima. Nada más. Suscríbase. Nos vemos, amiguitos ribambeños. Ay, nos quitamos este susto. Sí, perdón. ¡Te Wantan! ¡Te Wantan! ¡Te Wantan! ¡Te Wantan! ¡Te Wantan!